Hijos míos, permanecer así sin poder cumplir el propio deber es inútil, es mejor que mueran. Hermanos, con estas palabras misteriosas del Padre Pío, este es su pensamiento para el día de hoy, comenzamos reflexionando en el propio deber, también en el pensamiento anterior estábamos hablando del deber, pues bueno, aquí dice permanecer sin cumplir el propio deber es terrible, es mejor morir que vivir sin poder cumplir el deber, y nuestro deber es para con Dios, es para con el prójimo, nuestro deber es hacer el bien, si no podemos hacer el bien, esto es terrible, es mejor ir ya a la presencia de Dios, es lo que piensan los santos, y en este día celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, en la liturgia de ayer veíamos a todos los santos, los méritos de todos los santos, y en la liturgia de hoy a todos los difuntos, a los que están aguardando por nuestras oraciones y sufragios, los invito para que hoy ofrezcamos la meditación de hoy, en sufragio por nuestros fieles difuntos, a todos ustedes mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.